¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta Gamer, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de esto que se llama Dragon Ball Z Kakaroto el día de hoy. Seguimos con las aventuras, pues, ¿de quién más? Si no de Kakaroto. Las aventuras de Kakaroto recorriendo el desierto. Mira, ahí hay un men. No sé qué hace ese men, pero ahí está. Ahí está. Y yo estoy recolectando esferitas por si se llegan a necesitar en algún momento. Sí, es cierto. Aquí está este men. Déjenme ver qué tiene que decir al respecto, porque está aquí paradito y quiero ver qué hace. Mañana pelearás en el torneo de las artes marciales, Goku-vedá. De verdad que sí, Yamcha no se encuentra en este momento, pero estaremos allí para apoyarte. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ahora que lo pienso, me pidió que te dijera esto en caso de que pasaras por aquí. Así que, aquí tienes. Me dio una supercola, no más. ¡Super curacola! Justo lo que necesito. Por si necesito curarme la cola... Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Pero bueno, vamos a continuar desde donde lo dejamos en el episodio anterior con las aventuras del Kokun. Que si mal no recuerdo, ahora mismo lo que tengo que hacer es irme a buscar al maestro Yoshi. Y el maestro Yoshi... A Chirrion. Y el maestro Yoshi... Espérense, espérense un momento. No sé dónde está. ¡Ah, claro! Para esto tenemos que ir al mapa del mundo. Hacía mucho que no veníamos al mapa del mundo. Ah, área de la isla sureste, no sé qué. Tenemos que venir para acá. De hecho, hay bastantes lugares que podemos visitar. Pero mira, tenemos que venir a Kame House para poder visitar al maestro Yoshi e invitarlo personalmente a que nos vaya a guachar en el torneo de las artes marciales. Es más que nada porque va a pelear pan, panecita. Va a pelear panecito de canela, entonces tenemos que hablar, ¿verdad maestro Yoshi? Para que vaya a echarnos por... Es importante, muy importante. Vale. Maestro Yoshi, ¿qué pasó? ¿Está haciendo cosas funables, maestro? ¿Acaso? No me diga. Ah, trae lentes nuevos, míralo. No, no me diga. Hoy, no me ha visto que me viera. En el primer lugar, me ha visto que me viera de la primera vez que me hiciera. Pero, pues, no me ha visto en el lugar. Me ha visto que me viera de la primera vez que yo no le dijeron. ¿Ah? En el momento, con la hora y me viera de la primera vez que me viera. ¿Cómo se va a hacer esto? No, me hacía bien. Pobre Goku, es tan inocente. Está tan mencito el Goku. Vegeta y Gote, y Trunks. Y también, Pán. Pán. Eso es divertido. Pero si es un bordejo, es decir, se puede ser un rato. Ahora, ¿qué tal va a aparecer? ¡Hot, hot, hot! ¡Hot, hot! ¡Hot, hot! Vale, Maestro Roshi invitado Dice que sí jala Dice que sí jala Eh, historias secundarias Ah, mira, ya tenemos historias secundarias disponibles Tenemos, de hecho, una con el Maestro Roshi El Maestro Roshi dice que sí Uy, secretos para cosas de adulto Wow, ya sabía que el Maestro Roshi Ya sabía que algo tenía el Maestro Roshi Yo lo sabía, es que yo lo sabía No es el Maestro Roshi, si no trae cochinadas en su casa Yo lo conozco, el Maestro Roshi Vale, como buen jugador que juega videojuegos Lo primero que tenemos que hacer antes de seguir avanzando Pues es, obviamente, hacer las misiones secundarias Que tenemos aquí justo enfrente El Maestro Roshi necesita mi ayuda ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Cómo le voy a decir que no? Claro que sí, le ayudamos al Maestro Roshi ¿Qué ocupa, Maestro? ¿Pasa algo, Maestro Roshi? Ah, Goku ¿Recuerdas cuando dijiste que intentaste llamarme Pero no pudiste comunicarte? Investigué el asunto y efectivamente había un problema, Goku ¡Un problemota, Goku! Estoy en un aprieto porque hoy tengo que hacer una llamada Muy importante Maestro Roshi, encontré el manual de instrucciones que te dio Bulma Ah, qué buena noticia, Tortuguita Qué buena noticia Necesito que encuentres el problema de inmediato Por supuesto, pero yo no soy técnico de teléfonos, Maestro Roshi No lo soy Cállate, Tortuga, hazlo ¿Qué tiene que ver Bulma con todo esto? Ella fabricó el teléfono a la medida Y nos dejó un manual de instrucciones para una ocasión así ¿Eh? Qué extraño No encuentro nada malo ¿Cómo es posible eso, Tortuga? El manual dice Este teléfono utiliza frecuencia especial que incluso puede viajar por el espacio Sin embargo, es vulnerable a las interferencias También dice que debemos utilizar un detector de ondas de radio para diagnosticar cualquier problema de conexión No entiendo, animáis Bien, manos a la obra, Tortuguita ¿Pues a qué? Vamos ¡Oh! Detecto una lectura bastante cerca de aquí Sea lo que sea, podría ser la causa de la interferencia Muy buen trabajo, Tortuga Pero... ¿Cómo se supone que llegaremos hasta allí? ¿Te importaría investigar, Cocoon? Te ocupo, Goku Y ahí está Tenemos que hacerla de técnico telefónico ¿Vale? Es una misión Una misión secundaria es una misión No me veas mal Tú que estás viendo este video No me... No te pongas a decir ahorita Ay, ¿por qué misión es secundaria? Yo estoy jugando, ¿sí? Déjame Y aparte, es experiencia Me dan experiencia por hacer esto Digo, no es divertido tener que reparar teléfonos Pero experiencia es experiencia Puedo intentarlo, pero no sé mucho sobre... Ese tipo de cosas Nosotros tampoco, Goku Nosotros tampoco Averiguamos qué pasa Y si resulta que no entendemos Le pediremos ayuda a Bulma Parece que tenemos un plan Ir a investigar Contamos contigo, Goku Ahí está Experiencia es experiencia, amigos A nadie le gusta tener que estar reparando teléfonos en un videojuego Como lo es Dragon Ball Pero si con eso puedo subir un nivelito antes de pelear contra UF Yo nada más les recuerdo que pelear contra UF No es cualquier cosa Se puede poner bravo el UF Digo, después de todo es la reencarnación de Majin Buu La reencarnación del Buu malo Y ya ven que semen Está bien psicópata Está bien loco Entonces... No está de más, amigo No está de más Ya llegamos Ándale, ¿qué es eso? Una antena Patrulla roja ¿Será de la patrulla roja? Lo que sea que bloquea Que está bloqueando el teléfono Debe estar por aquí en alguna parte ¿Eh? Es Goku ¿Qué haces aquí? ¿Tú quién eres? ¿Y cómo sabes mi nombre? ¿Por qué no habría de saberlo? Soy de los pocos que quedan Del ejército de Freezer ¡Oh! Del ejército de Freeza ¿Ejército de Freezer? Oye ¿Tienes algo que ver con que el teléfono de Kame House no funcione? ¡Claro que sí! Me di cuenta De que se reúnen aquí Que se reúnen allí a menudo Así que He estado Interceptando sus llamadas telefónicas ¡Nyaca, ñaca! He estado recopilando información Para finalmente Vengarme Vengarme y cumplir el objetivo del señor Freezer De erradicar toda la vida En este planeta Erraderear Erraderear ¿Eraderear? Está bien No sé qué es eso No sé qué significa Pero en fin No permitiré Que vengues A nadie En este planeta Será mejor que te detengas Y si me niego ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, Kukun? ¿Eh? Entonces Lo haremos por las malas Esa es una afirmación Bastante audaz, Kukun Me pregunto Si no será Más que palabras ¡Ándale! Sacó Soldaditos De no sé dónde Observa He dedicado años Para diseñar Este robot De combate Parece que perdiste El tiempo Te comerás tus palabras Te lo aseguro Llegó el momento De vengar Al señor Freezer ¿Para qué? Digo Si ya hiciste unos robots Que según tú Son más poderosos Que Freezer ¿Cómo para qué lo necesitas? Es una mensada ¿No? Me parece demasiado estúpido Me parece una tontería Demasiado grande Que si el científico Es el loco Según él Ya hizo unos robots Que son Más fuertes Que el mismísimo Freezer Ya que Él está seguro Que van a pelear Contra mí Y que me van a derrotar Pues entonces ¿Para qué ocupas a Freezer En primer lugar? No entiendo No lo comprendo Cosas que nunca entenderé De los De los alienígenas De Freezer ¿Vale? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bastante ¿Qué pasa si me transformo? ¿Me puedo transformar? ¿Por qué no me puedo transformar? Oigan ¿Dónde están mis transformaciones? ¿Dónde están mis transformaciones? A ver Genkidama EX Ándale Sóbatela Híjole No, ya se lo cargó el palo Wow Qué buen ataque Ese es un gran ataque Pero No estoy seguro De que sea suficiente Para derrotar estas cosas Ah, ya vi cómo se transforma uno Ah, ya está Mira Ándale Ya se los cargó No, hombre Ya vi cómo se transforma Ya vi cómo se transforma Quítate Uy Pero si soy fase 3 ¿Por qué me está pegando? Aguas 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 Voy para allá Ya Uno de ellos ya va a pelear ¿Eh? Uno menos Venga Venga Uy Uy Bien Vale Si les bajo mucho más vida Transformando Super Saiyan Pero tengo que tener cuidado Porque aquí se acaba muy rápido Esta transformación chupa demasiado Aquí Entonces Ahí vamos Una Super Genki Ah, se destransforma Wow Se destransforma cuando usa La Genki Dama Esa loca Mucho de cuidado Super Saiyan Fase 2 Esta no chupa tanto aquí Ah, que nos pegamos Mutuamente Bueno Eso Es muy bueno El Super Saiyan Fase 2 Ahora entiende Por qué Goku lo usa más Que el Super Saiyan Fase 3 Rapidísimo No consume tanto aquí No cabe duda que Goku Es un profesional del combate Y subimos a nivel 117 ¿Ven? Para eso son las misiones secundarias No Es más fuerte de lo que esperaba Por algo derrotó al señor Freezer Pues te estoy diciendo papá Te lo estoy diciendo Si tú Fueras capaz de hacer robots más poderosos que Freezer en primer lugar ¿Para qué ocuparías a Freezer? Tú serías el gobernante del universo Sonó Freezer, por favor Un poquito de cerebro Y el tonto soy yo ¿Ya tuviste suficiente? Te dejaré ir Si prometes dejar tus fechorías Ahora tengo sus datos de combate Tengo que retirarme para usarlos la próxima vez Me rindo Si destruyes este dispositivo Ya no podré Interceptar sus llamadas Ah, pues gracias por el dato Y el teléfono de Kamehame House empezará a funcionar de nuevo, ¿verdad? Muy bien Moles Ah, qué fácil Y eso es todo Ahora, deja tus fechorías en tiende ¿Eh? ¿Se fue? ¿A dónde se fue? Ah, bueno De regreso a Kamehame House Volvemos Misión cumplidísima Misión cumplidísima El maestro Roshi va a estar tan contento Y tan agradecido Que probablemente me va a regalar una de sus revistas Ah, chihuahuas No, ya fue ¡Henky Colas! Toma, toma Wow, qué poquito le va Listo Muertísimo El super, 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 super de Saiyajin Mira, subió otro nivel Qué bueno Qué bueno es esto ¿Ven? Hacer misiones secundarias siempre sirve Porque subes de nivel Obtienes materiales raros Aunque sinceramente en este juego Yo nunca he utilizado los materiales O sí No, sí Creo que en la historia principal Yo utilicé los materiales para La verdad no me acuerdo ni para qué Creo que para mejorar la habitación de entrenamiento Creo que nada más fue para eso Fuera de eso no lo utilicé para nada más Listo, maestro Roshi Misión completada Perdón por la tos, digo malo Hola de nuevo, Goku ¿Descubriste el problema? Sí Un sobreviviente Un sobreviviente del ejército de Freezer Con malas intenciones Por eso el teléfono no funcionaba No manches ¿Cómo que de Freezer? ¿A poco sí, Goku? ¿Qué podrían querer de Kamehau? Dijo varias cosas sobre vengarse O algo por el estilo La verdad no le entendí nada Pensé que ya no volveríamos a saber nada de Freezer Esto es preocupante Sí, quién sabe No me preocupa demasiado Bueno Tal vez deberías preocuparte de todos modos Gracias De todos modos Gracias por arreglar nuestro teléfono Este... ¿Crees que deberíamos probarlo? Mencionaste que tenías que hacer una llamada importante Buena idea A ver Va a salir con una mensada seguramente Veamos ¡Funciona! Sí, hola ¿Con la librería de chicas lindas? Sí, me gustaría reservar una copia de la edición de trajes de baño que saldrá mañana Ajá Ajá Sí Sí, me llamo Maestro Roshi Gracias Sí, mañana paso por él Muchas gracias Su man no Vaya, qué bueno que lo arreglamos a tiempo No me la podía perder Me salvaste la vida, Goku Parece un libro muy importante Qué bueno que todo salió bien, maestro Este... ¿Goku? Una edición de trajes de baño es una revista con fotografías de chicas ¿Eh? ¿De verdad? Debí haberlo adivinado En serio, no sé qué hacer con él Ah, déjame en paz Soy inmortal ¿Qué chiste tiene ser inmortal si no voy a disfrutar de la vida, tortuga? A ver Cuéntame ¡Cuéntame! Todos los días, no es de vez en cuando No yo ¿Ah, sí? ¿No lo es? En fin, dime ¿Crees que podrías recogerme esa revista mañana? De ninguna manera Bueno Me alegro de que el teléfono haya vuelto a funcionar Historia completada Ay, no puedo creerlo Ya sabía que alguna tontería se iba a tener entre manos en el maestro Roshi Me gustan sus lentes Es lo único que voy a decir al respecto Me gustan sus lentes del maestro Roshi Es todo lo que yo voy a decir Respecto a eso Y ya está Misión completada Ahora podemos regresar otra vez al mapa del mundo Y ahora tendríamos que ir de regreso a la casa de Goku Que sería por acá Ay, maestro Roshi Nunca se muera, por favor Nunca se vaya a morir, maestro Roshi Y pues bueno, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así no se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like y su comentario Yo soy Exilongamex Yo soy Exilongamex Me despido por el día de hoy Pero no se preocupen Porque yo mataré a Roboxitos de estos chiquitos que se agarran curando a los enemigos Y como me cae el gordo que los pude Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué está lo diciendo? Así Yo soy Exilongamex Nos vemos la próxima Chiao Muere, 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 muere Ruptura 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 ¡Gay!" La ruptura Protego ¡Gay!